Donde el río se queda Tengo un nido de plumas y un canto de amor Tú que tienes los ojos mojados de luz Y en zapadas las manos de la tranquilidad Con las heras de tu fantasía Me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Me espera pequeña con esta canción La luna que sabe la luna La dulce flor y funda de amor Como yo, mi sueño que tanto te sueña Me espera pequeña de mi corazón La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amor Como yo, mi sueño que tanto te sueña Me espera pequeña de mi corazón El amor El amor Gracias.